Gracias por ver el video. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Luis Barjau. Él es antropólogo e historiador, trabaja en la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace ya muchos años. Pero para dar entrada a esta entrevista déjenme decirles que yo conocí a Luis Barjau primero como autor hace muchísimos años cuando publicó en aquel entonces Cicina, hoy Ciesas, un texto de Chireses sobre la alteridad. Él nos dio pauta a los en aquella época jóvenes historiadores y antropólogos a que supiéramos cómo podría entrarse a lo otro, a la alteridad, a la existencia de eso otro que es totalmente distinto a nosotros y que podría además caber, no sólo caber en nuestro mundo, caber en nuestros esquemas de conocimiento. Y después leí un texto de Luis sobre los CERIS, los indígenas de la isla de Tiburón y de la costa de Sonora y que lo he publicado por el Instituto Nacional Indigenista con las fotografías de Graciela Iturbide. Sí. Realmente al cuerpo de lo mexicano. Años después tú hiciste una serie de investigaciones sobre la migración de michoacanos en los Estados Unidos y eran básicamente también grupos indígenas y mestizos que llevaban en la mente, en la cabeza, la cultura mexicana. Y entonces la alteridad ya era allá. Eso es. Entonces esto nos habla de una constante preocupación. Bueno, tu libro sobre Tezcatlipoca, tu libro sobre los antropólogos muy heterodoxo. Lo que a mí me gusta es que te haces preguntas. Y ahora valdría la pena hacer algunas preguntas cuando estamos cumpliendo medio milenio de un quebranto en la historia universal. Un quebranto como casi todos ellos no programado y que se deriva a muchos otros asuntos que acaban siendo, si llevamos esto a su extremo, amarrando el asunto de la alteridad y el por qué los CERIS se están extinguiendo y el por qué los mexicanos llevan cultura para allá. Estamos hablando de la expedición de Hernán Cortés que sale de Cuba y llega a las costas de lo que ahora es México. Bienvenido, Luis. Gracias, Salvador. Me da mucho gusto poder platicar contigo sobre estos asuntos. Yo sé que tú eres una persona muy interesada y has estudiado muchísimo sobre la historia de México y la historia antigua de México. Y efectivamente yo he tratado este asunto de la alteridad y he llegado a la conclusión de que tiene una íntima relación con formas religiosas muy antiguas. Y en el caso de Mesoamérica, con el hecho de el dualismo en la base de la religiosidad mexicana. Y en ese sentido, a mí me gusta referir algunas anécdotas. En una ocasión que fui a Medellín, a la tierra de Hernán Cortés, buscando algunos escombros de lo que habría sido su morada, salió una señora de al lado y me dice, ya vienes por tu mexicano. Ah, interesante. Y efectivamente Hernán Cortés, que llegó a los 19 años a las Antillas, vivió de 15 a 17 años en las Antillas, pasaron en las Antillas 25 años desde que llegó Colón en 1492. 25 años. Es una barbaridad de tiempo. Sin mencionar Mesoamérica. Sin que existiera la idea de Mesoamérica. Hasta que vino el primer viaje de Hernández de Córdoba, en el 17. En el 18... Grijalva. Grijalva y en el 19, Hernán Cortés. Bueno, yo me di cuenta de una cosa a lo largo del estudio de la conquista de la figura de Hernán Cortés. Que Hernán Cortés, por el propio desarrollo de su actuación, por el hecho de haber desobedecido las leyes impuestas por Diego Fernández de Cuellar, que era el gobernador de Cuba, y con el cual descubrió y conquistó Cuba en 1511, ya Hernán Cortés se había hecho un americano, muy rápidamente. Hernán Cortés ya no era español. Hernán Cortés ya era un mexicano. Cuando vemos un americano, sí. Un americano y un indígena. Incluso hay autores que llegan a afirmar que se compenetró profundamente la cultura taína de Cuba. Yo eso no lo sé. Y no hay comprobantes hasta qué punto ocurrió esa compenetración de Hernán Cortés. Pero sí desobedeciendo... ¿Qué desobedecía Hernán Cortés? Entonces, desobedecía el orden legal de España de la época. O sea, una España que por razones políticas le convenía enarbolar todas las leyes cristianas con objeto de crear una bandera política como la que creó Carlos I España y que lo convenció profundamente de esta razón arbonino de Gatinara, que fue su asesor de origen italiano, hombre brillante, que le decía hasta qué calcetín exponerse a Carlos V. y Gatinara se dio cuenta el peso que tendría en la Europa del siglo XVI el hecho de que se apropiara el rey de la cristiandad. Y siguió la lucha de Isabel la Católica, que también en el mismo año en que sale Cristóbal Colón hacia acá expulsó a moros y judíos, 1492. Entonces, yo creo que Hernán Cortés... Hernán Cortés tenía siete años en 1492. Cuando vino Colón acá, Hernán Cortés era un niño. Pero yo creo que en su juventud se dio cuenta de la importancia, número uno, de la religión y de la importancia de contradecir los principios de la religión. Porque cuando llega a las Antillas, lo primero que hace es desobedecer las órdenes que vienen de la monarquía española y que las ejecutan o las proclaman los representantes del rey, que son Diego Colón en la española, que es el segundo virrey de América, y contradice estas leyes en la Cortés. Una forma de contradecirla fue que se decía, porque esto es estrictamente cristiano y católico, no comerciar, no tener comercio sexual con las indias. Fue lo primero que hizo Hernán Cortés. Claro, tenía 19 años. Era un poco difícil que no le hicieran caso, pero bueno, vamos a... Y ya de por sí era Coscorino, porque acuérdate que salió yendo de su casa porque tenía que ver con su vecina casada. Es verdad, sí, hay una anécdota por ahí que cuenta José Luis Martínez, en donde tuvo algún problema para embarcarse, porque se cayó. Se cayó una pared. Sí. Pero bueno, efectivamente, tal vez el acontecimiento fundamental de la historia del mundo venga de la desobediencia. Pareciera como un reclamo bíblico, pero estamos hablando de historia. Sí. La desobediencia de Hernán Cortés a Diego Velázquez. El enojo de Diego Velázquez contra Grijalva porque no lo desobedeció. La desobediencia de los súbditos de Moctezuma contra Moctezuma. Y todo ese caldo de desobediencias acaba terminando en la conquista, en la fundación de un nuevo virreinato, en el puente entre Oriente y Occidente, en el mestizaje cultural, en el mestizaje de comidas, en el mestizaje biológico, que sin las preguntas pertinentes de un antropólogo, se nos acaba yendo a la pura descripción. ¿Qué preguntas tendría que hacerse un antropólogo? ¿Qué sociedades son estas? ¿Qué sociedad pensó a Tezcatlipoque? ¿Qué sociedad tenía a Jesucristo y lo tenía que desobedecer? ¿Cómo están? Platícanos un poco. Interesante tu pregunta y compleja. Pero digamos que la dialéctica del otro es la misma dialéctica de la historia, es la misma dialéctica del desarrollo de la humanidad. Es decir, Cortés desobedece y se hace contrario al modelo español del hombre recatado y católico. Casa con una taína, tiene una hija que le pone el nombre de su mamá a la hija Catalina, y no para ahí, porque sigue con las indias. Hernán Cortés es un hombre, ahora lo pintan en los programas, en la televisión lo pintan como un hombre demasiado accesible. Era un hombre extremadamente complejo, Hernán Cortés. Por ejemplo, personalmente, se dice que esta mujer que tuvo en Santiago de Baracoa, en Cuba, la protegió en su... en su... ¿Cómo se llama el texto? Su testamento. La protegió económicamente, protegió a la hija, hija de español. Yo no digo mestizo nunca, porque eso está relacionado con el racismo, y no me gusta decirlo. Entiendo que el mestizaje, las culturas y todo eso está bien, pero no se puede evitar referir a ese uso, ¿verdad? Casi veterinario de la palabra, ¿verdad? Sí, bueno, si tú recuerdas, todos los presidentes de México, hasta Salinas de Gortari, tenían... el discurso canónico era somos un pueblo mestizo, los mexicanos, todo el tiempo. y se dejó de usar. Yo creo que fue un acierto de Salinas, aunque tuviera otros desaciertos. Pero, volvamos a nuestro punto. El otro, el otro es el mismo. El otro español es el mismo indígena. Cortés abandona los preceptos españoles y se empapa de los preceptos no indígenas lo que le permite su estancia en América. Ya es, no es un indígena, es un americano, es un mexicano, es lo que llaman un mestizo, ¿verdad? Un mestizo mental. y él, bueno, tenía que ver esa decisión, no era solamente una ocurrencia de joven voluptuoso, tenía que ver con una política de España y de la monarquía después con los descubrimientos y el nuevo mundo. Es decir, en la medida en que contrario a los propósitos de Colón, que Colón cuando llegó se frotó las manos y dijo aquí el negocio es la esclavitud. Y también lo creyó así a pie juntillas Diego Velázquez de Cuellar y Diego Colón como virrey en la española. Y Cortés obró de una manera distinta y obró como le hubiera gustado a la reina Isabel no esclavizar, cristianizar. Ese es el negocio. ¿Por qué? Porque es un continente entero de ovejas para nuestro Señor. Nada menos. Y un modo de entrar y un modo de apropiarse del nuevo continente que hubiera sido muy difícil si se insiste con la política inicial de Cristóbal Colón de esclavizar. Hubiera sido otra historia. Claro que como tú sabes que eres historiador en la historia no vale nada el hubiera para nada. La historia ocurre de una manera y así quedó el asunto. Y así quedó. Pero ahorita que dices tú que a lo mejor le hubiera gustado así a la reina estaba recordando una cita de José Luis Martínez de alguno de los biógrafos de Hernán Cortés algún italiano que decía lo ponderaba tanto que decía que había logrado más que Alejandro Magno más que muchos otros emperadores y que había conseguido más almas a la cristiandad que los apóstoles. Y por supuesto ese libro fue prohibido y es conocido hasta el siglo XX. Pero es la verdad. Es posible. Es muy posible pero bueno. Pero ahí tenemos una mentalidad que está permeando la interpretación de la llegada de Cortés a México. Vámonos un poquito por partes Luis. Cortés es nombrado por Diego Velázquez que era su compadre su representante para poder venir a las costas de la tierra firme o de lo que podría ser la tierra firme no sabían exactamente a dónde iban a llegar. Tenían algunas notas de efectivamente Hernández de Córdoba no había regresado Grijalva todavía aunque habían llegado un par de navíos de él diciendo lo que estaba encontrando y le pedía ir llevar rescate y decía las instrucciones muy claramente que su función era ir a explorar y a rescatar. Rescatar esa palabra en aquella época tenía dos sentidos una era comerciar cosas baratas por cosas caras traer oro por espejitos como decimos ahora pero el otro era si había algún prisionero español ahí pagar su rescate y traérselo y sin embargo Cortés lo desobedece desde el principio se monta en las naves y se va estamos hablando de trae casi 600 hombres en esta expedición repartidos más o menos en 12 o 15 naves hay además 100 marineros lleva 16 caballos y yeguas lleva puercos lleva gallinas lleva comida perros lleva perros curiosamente los españoles según nos dice José Luis Martínez no los consignan pero sí los indios a los indios sí les pareció que junto con los caballos los perros eran algo de sorpresa y llegan a las costas y empieza él a seguir un poco la ruta del mismo Grijalva encuentran a Jerónimo de Aguilar y después se siguen hasta llegar a un punto que tú has trabajado que está en las costas de Tabasco ahora la batalla de Centla y que nos platiques un poco el encuentro fundamental con esta gente y la llegada de la Malinche a este lado de la historia es la puerta de la entrada a la historia de la Malinche bueno nos saltamos hasta allá pero antes es importante mencionar un hecho cuando llega Cortés a Cozumel por razones de una tormenta se le ha adelantado casi por margen de cinco días Alvarado Don Pedro Alvarado y Don Pedro Alvarado que era un muchacho alto pelirrojo barbado guapo según las las referencias era un hombre muy impulsivo muy violento iba a sobres tomaba decisiones rápidamente y en Cozumel encuentra un adoratorio que es una pirámide y arriba de la pirámide en el cuartito culmina la pirámide como siempre encuentra objetos de barro de piedra y de oro figurillas de oro de oro bajo porque es oro mezclado con un cobre y las toma todas se las lleva y cuando llega Cortés Cortés tú sabes muy bien que lo reprende duramente bueno esto es es importante recordarlo por una sola razón cuando después bueno ya volveremos a Centla cuando después ya en Tenochtitlán Cortés tiene que regresar a Sempoala porque llegó Pánfilo de Narváez con 1500 hombres por orden del Velázquez de Cuellar para apresarlo Cortés tiene que ir de Tenochtitlán a Sempoala a combatir a Pánfilo de Narváez y deja al mando Alvarado y Alvarado que es lo que hace Alvarado nada de que fue una irrupción y que se puso nervioso y que ya en la fiesta de Tóxcatl en el Templo Mayor sacó la espada y empezó a degollar no ahí estaba la élite sacerdotal y guerrera de los mexicas y él de huellatos con el mismo patrón que Hernán Cortés de Gollón Cholula a los principales y yo soy de la idea y es una hipótesis mía de que no lo hizo por voluntad propia Alvarado sino que saliendo Cortés hacia Sempoala le dejó esa instrucción porque no creo que Alvarado después de haber observado cómo iba a mandar Hernán Cortés ya mucho tiempo antes allá en Cozumel y el castigo que le impuso es muy difícil que haya tomado una decisión tan grande como la de decapitar a la nobleza ahí hubo una decisión militar Hernán Cortés esa es una hipótesis mía es muy difícil de probar porque toda la historiografía dice repitiendo las crónicas del siglo XVI ninguna otra no hay ningún otro documento que lo pruebe que fue Alvarado el que decidió esa matanza pero que además tiene un sentido político tanto la de Cholula como esa por supuesto y entonces empezamos a entender el sentido de la desobediencia y si vamos a la raíz de la desobediencia Velázquez la primera es partir sin su permiso partir de Cuba sin su permiso una de las preguntas que yo me hacía era por qué Velázquez no encabezaba él las expediciones siempre mandaba otro y después Leo que tenía obesidad mórbida en realidad le costaba mucho trabajo moverse todo lo tenía que estar haciendo con sus sus allegados y todos le jugaron chueco pareciera que un poco esta idea de buscar fortuna todas ellas eran gente que buscaba fortuna tenían un límite y el único que obedeció así le fue que fue Grijalva de castigo lo manda Darien y ahí en Darien los los de Dávila lo mandan a alguno de los lugares donde lo matan los indígenas el único obediente fue Grijalva y su digamos que su huella está en el nombre de un río todos los demás si están buscando hacer otra cosa entonces Cortés desobedece y viene para acá llega a las costas y empieza a notar que el tipo de indígena que está aquí no es la que él veía en las Antillas este es gente como decían en aquella época más pulida y entonces eso implicaba tener que tomar decisiones políticas y militares así es y creo yo que ahí es a donde él decide realmente conquistar antes de que llegara a Veracruz y fundar el ayuntamiento por supuesto porque así es como yo entiendo la descripción que haces tú de el contexto y circunstancia del asunto de Centla que es importante porque Cortés amarra algo que es tener lenguas es decir poder comunicarse con este otro claro bueno lo que pasa es que ahí ya sabes cuando no hay comprobantes escritos los historiadores es la oportunidad para emitir como yo hice con el caso de Alvarado hipótesis y entonces cuando llega Cortés a Cozumel hay brillantes historiadores que dicen que Cortés no descendió de los barcos a la isla que permaneció en el barco lo cual es muy difícil de creer porque duró varios días allí y hay un episodio que es cuando da un plazo de ocho días para ir a buscar a Jerónimo de Aguilar se cumplen los ocho días y Cortés decide partir morla uno de los capitanes de barco se le cae el timón al agua y tiene que aventarse él mismo amarrado naturalmente a buscar el timón y eso lo obliga a regresar a la isla y obliga a Cortés también a regresar a la isla y en ese regreso llega en Canoa Jerónimo de Aguilar entonces no pudo haber sido en el barco donde estaba Cortés sin bajar sino que eso fue en tierra y fue en la isla de Cozumel y ahí otra vez tu tu señalamiento sobre la figura arquetípica del otro aquí tenemos a Jerónimo de Aguilar que es un presbitero que ha olvidado prácticamente el idioma español porque ha pasado ocho años con los mayas en calidad de esclavo y esto lo obligó para protegerse y le pusieron toda clase de pruebas a compenetrarse a fondo con la cultura maya y compenetrarse al fondo con una cultura quiere decir perturbar un poquito tu lengua materna de tal manera que cuando llega Cortés y claro el momento súper apasionado del encuentro de los suyos con Cortés titubea y dice dos palabras dice Sevilla y Santa María y se le ha olvidado decir señores yo soy español aunque me vean vestido de indio no pudo articular una frase coherente a ese punto había olvidado he aquí otra vez tu preocupación original de el otro el mismo el español el indio claro yo digo que Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero son dos figuras arquetípicas por el hecho de ser las primeras que entran en contacto con los mayas de cómo se va a relacionar Europa con Mesoamérica una es el que sufre la esclavitud como es Jerónimo de Aguilar pero persiste en su formación de cristiano y de célibe y una vez que se libera es un conquistador feroz peleó duramente al lado de Hernán Cortés y luego se enemistó con Hernán Cortés y el otro Gonzalo Guerrero que es el hombre es un converso él se convierte incluso a la religiosidad maya está horadado pintado peinado como militar como guerrero combate a los españoles combate a los españoles muere peleando contra los españoles precisamente contra contra Pedro de Alvarado en Naco Honduras y ahí muere a la edad de 64 años que ya no era un joven entonces no ya no era un joven bueno aquí tenemos entonces estos dos modelos la persistencia de la conquista y la seducción de las culturas sobre el español el hombre que se casa como Gonzalo Guerrero con una indígena hay fuentes incluso que le dan hasta nombre a esta mujer y la llaman Ispilotzama que parece que en maya quiere decir la noble avizorante porque era del linaje de la isla de Cozumel y era hija o hermana de Aznachankán que era el cacique de de la tierra de Héctor Aguilar Camín de Cozumel no Cozumel no Chetumar Chetumar muy bien incluso hay ahí una zona arqueológica que se llama Oxtanca algunos arqueólogos modernos dicen que no pudo haber vivido ahí Gonzalo Guerrero porque a la llegada de los españoles ya estaba desocupado Oxtanca quién sabe habría que ver las pruebas arqueológicas pero no se ha encontrado otra zona arqueológica cercana a Chetumal de esa importancia entonces lo más probable es que sí haya sido Oxtanca el lugar donde llegó Gonzalo Guerrero bueno otra vez como decíamos cuando no hay fuentes escritas para el historiador comprobantes vienen las hipótesis y ahora incluso historiadores regionales que están dispuestos a decir que es una leyenda Gonzalo Guerrero y que es una invención y que no existió hasta allá y yo frente a ese hecho digo si no hay comprobantes ni en pro ni en contra hay que ver si nos conviene o no vamos a hacer un paréntesis nada más para recordar a la audiencia que estamos platicando con el doctor Luis Barjau sobre este momento que fue el umbral de la historia la entrada de la historia moderna de América y hablo moderna de hace medio milenio este quebranto que globalizó al planeta tierra a partir de 1519 Luis es importante que nos platiques un poquito más el paso siguiente después de Cozumel y que se llevan a Jerónimo de Aguilar tiene Cortés algo que ya no al parecer no tuvo ni Grijalva ni Hernández de Córdoba que es una lengua es decir la manera de entenderse con los habitantes de ahí es un gran salto totalmente este sí pero hay que hay que señalar dos hechos extremadamente importantes uno de ellos es que Cortés inmediatamente y sobre todo cuando rescata a Jerónimo de Aguilar comprueba que en la zona maya no hay yacimientos de metales preciosos y eso es lo que busca Arna Cortés en principio después se va gestando la idea de la conquista ya veremos más adelante cómo y dónde sí pero por lo pronto no hay no hay ahí y entonces él sigue adelante no le interesa al mundo maya no para nada cuál es el siguiente paso pláticanos el siguiente paso es que aquí tenemos el panorama de las plácidas bueno no tan plácidas porque eran guerreros también culturas mesoamericanas que reciben dos fetiches formidables que son el principio de la transformación y de la creación del nuevo mundo y es el el dinero la moneda y la propiedad privada el dinero no existía aquí probablemente se llegaría al dinero metálico es muy probable porque ya se usaban unas achuelas no sé si recuerdas unas achuelas que se cambiaban entonces es probable que la evolución del dinero hubiera llegado hasta el metal pero por lo pronto en el siglo XVI no existía para nada el dinero en la zona maya y aún en el altiplano fungía como dinero caracoles y cacao pero el cacao no lo puedes conservar lo único que puedes hacer es hacerte un chocolate y no lo puedes heredar por lo tanto es un dinero que no apoya la idea de la propiedad privada sino que persiste en este mundo con resabios antiguos de modos de producción precapitalistas y con la llegada de estos dos elementos la moneda y la propiedad privada se plantea pero no solamente para Mesoamérica para el mundo la aparición de un nuevo sistema el modo de producción en su etapa capitalista en su etapa mercantilista y la aceleración que le dio los productos mesoamericanos con rumbo a Europa consolidó en una alta medida ese nuevo sistema es el renacimiento es la aparición del mercantilismo es la aparición de los grandes viajes es la aparición de las grandes conquistas otro punto muy importante es señalar que no debemos de olvidar nunca es que los grupos los habitantes del continente americano vivieron mínimo 12 milenios sin ningún contacto con otras culturas es decir con otras culturas diferentes porque Mesoamérica sí había por eso Mesoamérica tiene una unidad tan profunda que estudió Kirchhoff que esbozó su idea Seller primero en Nueva York pero esa unidad de Mesoamérica viene del hecho de esos 12 mil años de vivir en una isla una islota una gran isla el continente americano y bueno si efectivamente el razonamiento como dicen los filósofos griegos desde desde el principio el razonamiento se estimula y crece en el contacto de las ideas diferentes y no sólo de las ideas de las costumbres diferentes acá tenemos un fenómeno especial es un fenómeno de gente intro introyectada en sí misma de gente metida en sí misma de gente que creó una cultura única que no se parece a ninguna otra cultura del mundo y eso es sumamente importante porque cuando llega por ejemplo Grijalva a Cozumel también en 1518 y empiezan a ver en la cruz del árbol de la vida de los mayas empiezan a fantasear con cruces cristianas luego se ha tomado chuscamente que de ahí viene el nombre posterior después de la villa rica de la veracruz para confirmar que las primeras que vieron no eran las verdaderas yo creo que eso no es verdad para nada pero bueno el asunto el asunto es que si efectivamente y eso si está reportado en todas las crónicas los españoles sobre todo la fuente del itinerario del viaje de de Grijalva que escribió Juan Díaz su capellán dice como fantasearon con con las con las cruces y este esta cosa se repitió muchas veces hasta hasta muy tarde por ejemplo Diego Durán salió con esta locura de que había llegado aquí santo Tomás y que había estado santo Tomás y que era aquel salco y que no sacrificaba esta idea desesperada de encontrar identidad en un mundo extremadamente difícil es como si nosotros llegáramos a Marte y a ver cómo lo hacemos para entender porque esa fue esa gente que llegó a una cultura como la maya que es una cultura tan singular porque gran parte de la cultura maya se desarrolló en la selva y la selva te obliga a una vida particular de enorme rusticidad con ideas religiosas particulares con formas de obtener el alimento particular y sin embargo al lado de esto hay un refinamiento espiritual impresionante que uno puede ver en la escultura en alto relieve de los mayas no eso no se hace así nomás no entonces los españoles entran y encuentran esta cultura y dicen quién sabe dónde estamos por eso esta ansiedad de buscar referentes conocidos y decir había cruces en Cozumel o que salcó era santo Tomás bueno me preguntaste también sobre la llegada a Centla sí me interesa toda esta parte porque creo yo que uno de los acontecimientos fundamentales tiene que ver con la lengua tiene que ver con la idea de poder comunicarse verbalmente con otros porque lo que te cuentan las crónicas tanto la misma las las mismas cartas de relación como las memorias de los conquistadores como los informantes de los informantes indígenas de los frailes es la impresión que les da el otro la impresión que le da tener caballos y perros la impresión de que estén vestidos de hierro o la impresión al otro de que si eran altos o bajos o si eran buenos guerreros o los agarraban a pedradas o si eran cobardes en fin en cambio yo creo que el asunto básico está en la lengua es decir no en la impresión sino en lo que podían hablar lo que verbalizaron y aquí entramos en un asunto interesante que es el trato de la mujer la llegada de una mujer tan singularmente inteligente como como la Malinche que es el gosne de la puerta de la historia si desde luego bueno primero Jerónimo de Aguilar que habla perfectamente bien el maya el maya yucateco porque la Malinche hablaba maya chontal que es una variante dialectal del maya yucateco pero se entienden entre sí en gran medida como que sería como como el asturiano el bable con con el español castellano algo así que sí te fijas bien y lo oyes después incluso con el portugués nosotros de habla española a los dos días ya estamos entendiendo bastante el portugués bueno entonces la primera fuente lingüística la llave lingüística fue Jerónimo de Aguilar Jerónimo de Aguilar termina pero además Jerónimo de Aguilar está empapado de la cultura maya porque en ocho años nada que estuvo encerrado en su cuarto o trayendo leña de escasas leguas para el cacique del lugar no conoció todo el mundo maya como era y conoció como estaba estructurado el poder en el mundo maya y supo perfectamente bien y se lo tuvo que haber transmitido a Hernán Cortés que no existía verticalidad en el ejercicio del poder sino que eran reines como los italianos eran reinos separados por lo tanto conquistar todo ese mundo enorme de los mayas era muy difícil porque gustabas un pueblo pero tenías el otro no y después el encuentro de la Malinche la Malinche si es un personaje ahora se está retomando su imagen de la Malinche y se está entendiendo a fondo que era la Malinche porque nos quedamos con los prejuicios pero finalmente yo digo frente a figuras como Hernán Cortés Moctezuma la Malinche y Cuauhtémoc ahí se estrellan ahí rebotan todos nuestros prejuicios y nuestros complejos de mexicanos y de extranjeros también es decir los equívocos uno dice Cortés con 500 hombres derriban un imperio no eso no es cierto la Malinche es una traidora eso tampoco es cierto porque de qué habría de ser traidora la Malinche no era traidora de un país porque no existía un país no es traidora de una raza porque no existen las razas y los indígenas no eran racistas porque el racismo surgió en Europa con el comercio de otros pueblos para bajarlos porque antes en la antigüedad fácilmente una princesa europea se casaba con un negro del norte de África entonces no fue traidora ni de la raza ni del país ni de nada pero nosotros nos quedamos con esa idea todo eso surgió después de la independencia de México pero platícanos quién era la Malinche bueno la Malinche nació en Painala Painala pueblo desaparecido hoy está pertenece a un municipio de Veracruz que se llama Oluta que viene de Olote del maíz de la circunscripción de Coatzacoalcos está muy cerca de Jaltipan del pueblo de Toño García de León y yendo hacia unas ruinas que hay que se llaman San Lorenzo Tenochtitlan que son unas ruinas Olmecas Olmecas sí ahí estaba en esa bifurcación estaba el pueblo de Painala donde nació la Malinche nació ahí no nació acá en México y fue a dar allí porque sus padres eran adelantados vamos a usar este término español para aplicarlo al mundo indígena eran adelantados de Moctezuma que iban a una zona y fungían como gobernadores pero que es lo que hacían observar el entorno cultural y político del lugar para luego dominar y ahí la tirada era hasta Tabasco porque ya estaban los cimatanes que eran otros enviados de Moctezuma estaban en Cunduacán y en Amatitán Tabasco pero eran son pequeños grupos porque si hubieran sido más como dicen Moctezuma estuvo enterado de la batalla de Centra si hubieran sido más hubieran intervenido en la batalla no intervino nadie ni siquiera los otros pueblos mayas se quedaron la gente de Centra contra los españoles y bueno la Malinche perdón la Malinche nacida ahí hay una leyenda que es como de las mil y una noches que reproduce Bernal Díaz del Castillo de que muere el padre de la Malinche y como ella era hija única aunque la herencia era masculina le tocaba a ella el altépetl de ahí y que entonces la madre casada por segundas nupcias con un principal local decide eliminar a la Malinche fingir su muerte con otra muchachita que murió ahí de una esclava y una sirvienta de esta señora y ponen a la niña como evidencia de que ha muerto la Malinche y a la Malinche la venden a comerciantes de Chicalango o a gente que va a Chicalango eso no se puede esclarecer y en Chicalango queda varios años la Malinche queda por lo menos tres años y que hacía en Chicalango hacía comida para los comerciantes tú sabes que ahí fluían el comercio en Chicalango en la Laguna de Términos en Campeche fluían muchos productos del altiplano de la costa y del mundo maya de Guatemala y de todas partes y entonces la Malinche ahí probablemente hacía comida para los comerciantes otros dicen que fue mujer del cacique de Chicalango el caso es que hay historiadores locales de Tabasco por ejemplo Gilly Sáenz uno de ellos que dicen que hubo una guerra entre Chicalango y Centla y que habiendo vencido Centla los de Chicalango le regalaron a los de Centla veinte mujeres este regalo de veinte mujeres que cosa es yo digo que este regalo de veinte mujeres es un resabio tribal y que tiene el significado como se hacía entre las tribus vecinas las tribus vecinas son enemigas a muerte como sabe la antropología se regalan esas mujeres para casarse con el enemigo y hacer lo que se hizo en lo que hoy es el terreno de Nueva York y Siracusa en los Estados Unidos con los siroqueses una fratría que es un grupo social más poderoso que somete a los otros este es una es interesante ya lo vamos a retomar más adelante porque es una forma estructural de la organización política de Mesoamérica y entonces ese regalo de veinte mujeres es una vieja costumbre tribal que todavía se hacía y de la misma manera cuando los de Centra son vencidos por Hernán Cortés el cacique local que se dice que se llamaba Tapscop y de ahí el nombre de Tabasco regala veinte mujeres entre ellas la Malinche Hernán Cortés como sale la Malinche de Painal a su pueblo por cierto el nombre el nombre no es un un nombre popoloca es un nombre náhuatl Painala es de Painal el sota capitán de Huitzilopocht es decir que es el sota capitán eso lo explica Sagún es una deidad que se adelanta en la guerra pero es un enviado de Huitzilopocht entonces le pusieron los aztecas ese nombre al pueblo donde nació la Malinche Painala el lugar de Painal este este sota capitán y cuando llega entonces cuando le regalan a Cortés a la Malinche la Malinche tuvo que haber visto también la guerra de los de los españoles con la gente de de Centla de Centla y maíz también todo es puro maíz en Mesoamérica y tuvo que haber visto la batalla tuvo que haber visto primero hubo una escaramuza porque bajó Cortés no podía entrar ahí desembocan los dos grandes ríos del sureste los Usumacinta y y el otro ahí desembocan por lo tanto los barcos de Gran Calado que eran donde estaba todavía Cortés con sus once naves no pueden entrar por ahí bajan bateles y tratan de subir ahí es donde está la famosa anécdota que Cortés queriendo subir pierde un alpargate y se le va en el lodo y ahí está buceando buscando su alpargate que se le cayó se lo buscan a Chichingles y se lo vuelve a poner y tiene una primera escaramuza pero mandó a un grupo de Sandoval por atrás para tomar a los grupos indígenas de Centla por atrás de tal manera que Sandoval permanece ahí atrás y Cortés guerrea con los de Centla y un pequeño grupo lo vence y sale Cortés todavía vestido de hierro Cortés da grandes zancadas de Zembaina y se va contra la ceiba que está al lado de la pirámide central de Centla y le da unos espadazos a la ceiba al árbol como un desplante de vencedor un desplante de vencedor porque ya sabía que era un árbol venerado pero ahí es a donde quisiera yo que hiciéramos una pequeña reflexión Luis tú al principio de la plática decías que los años que estuvo Cortés en las Antillas no se oía mucho de la del Mesoamérica quizá hasta que llegó Hernández de Córdoba ni siquiera Grijalva porque él todavía no regresaba cuando Cortés sale pero sí es muy probable que fuera al revés es decir que los mayas y después los de Tichel y la gente de Centla la gente de la costa de Veracruz etcétera si hubiesen oído hablar de que estaban llegando estas naves con estas personas raras y con estos animales etcétera de tal modo que efectivamente si la Malinche presenció la batalla de Centla es porque ya están esperando a ver qué es lo que van a hacer cuál es el paso que van a dar estos personajes tan raros y a veces los tratan hostilmente y a veces no pero saben que no son gente exactamente bienvenida sino saliste a comerciar con ellos saliste a repelerlos y después le hablabas de de Ulúa y de Ulúa y de Ulúa para hablar del imperio de Moctezuma que es el leitmotiv de acuerdo a Bernal Díaz que hace que Hernán Cortés se siga y se siga es decir que no haya hecho lo que hizo Grijalva que es llegar y ver qué tanto puede comerciar qué tanta información puede llevar para tener oro y regresar sino que siempre va buscando a dónde está el famoso señor de Ulúa el Culuatecutli que era Moctezuma yo pienso que hay una gran pues un gran chisme por decirlo de alguna manera tanto de un lado como del otro de la llegada de estos personajes entonces un rato decías como si llegáramos a Marte es cierto y si en Marte hubiera habitantes te aseguro que estaríamos más que vigilados si no pasaríamos inadvertidos lo mismo creo que eso pasa acá bueno sí lo que pasa es que veamos hay testimonio de una gran canoa que encontró en el cuarto viaje a Colón en las Antillas de Mayas 40 pasajeros es una nave grande es una canoa enorme y los encontró pero con qué frecuencia ya no hay más reportes de encuentros de esa naturaleza en las fuentes ni en archivos ni en nada con qué frecuencia había este este contacto entre Mayas y quién sabe no sabemos pero el hecho es que Hernán Cortés en Centla se encuentra con una población yo creo que pequeña debe haber tenido no más de tres mil habitantes claro las fuentes como siempre dicen el más modesto es Bernal Díaz que dice después de la batalla murieron doce mil indios otros hablan Herrera por ejemplo habla de cuarenta mil no de dónde lo saca no era pero todo eso son mensajes de guerra es decir nosotros somos muy poderosos tenemos armas y caballos y matamos mucha gente y es lo mismo que ocurrió en Cholula también Cholula es una venganza tlaxcalteca pero es un mensaje militar de Hernán Cortés a Montezuma también entonces está siguiendo las notas está siguiendo regreso efectivamente porque como son mensajes de guerra lo que está queriendo es tener un área que hoy llamaríamos inteligencia quiero saber y estar bien informado cuál va a ser el paso siguiente hasta llegar a lo que hoy entendemos y conocemos como San Juan de Ulua que le pone así precisamente porque él dice que es donde escucha que era el lugar de Culuatecutli y le pone San Juan de Ulua desde Cozumel está oyendo preguntaba por el oro y con Jerónimo de Vilar y los indígenas decían Culua 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 no Culua le pusieron los españoles decían Culua por Culuacanes Culuaques y bueno Hernán Cortés ahí después de esta primera escaramuza que da sus espadazos contra Ceiba después le sale una flota que tapa la calle y son los guerreros que peleaban en un escuadrón pintados de negro los rostros y de almagre emplumados vestidos bien y con defensas para evitar los flechazos unos protectores de algodón y de nequén ¿verdad? que difícilmente entraba la flecha y empieza la escaramuza Cortés bajó tres falconetes y dispara por primera vez ahí a los indios que quedan azorados desde luego y como está cerrada la calle de guerreros indios que además empiezan bailando porque son danzas de guerra para empezar una guerra danzan y abre fuego Cortés cae la gente los indígenas tiran polvo para tapar que no se vea cuántos caen y cuántos sacan y ahí se vuelven a cerrar y pelean dos horas y pico la batalla y yo creo que sí quedarían tendidos en el en el campo de batalla unos mil trescientos indígenas fácil bueno vence ya viene al día siguiente viene el cacique trae regalos traen comida para los caballos gallinas asadas para los caballos piensan que las van a comer Cortés hace aquel escenario aquella escena en donde pone un garañón en celo y una yegua atada para que el garañón empiece a relinchar y a dar de patadas y coces y todo y le dice a los indígenas que están enojados porque los atacaron ellos y que no eso va en el filo de la leyenda ¿no? algo debió haber existido de eso bueno en la guerra y en el amor todo se va le dicen y esta era guerra esta era guerra entonces ahí regalan las veinte mosas entre ellas la Malinche la Malinche yo creo que aunque suene romántico el asunto la Malinche se prendó de Hernán Cortés porque se pudo haber ido se pudo haber escapado como se escapó Melchorejo a Melchorejo se lo llevaron a Cuba aprendió español Melchorejo quién sabe hasta qué grado pero cuando regresó y en la batalla de Centla se quitó sus ropas españolas las colgó en una palmera y se fue a su pueblo caminando la Malinche se pudo haber escapado también no lo hizo ¿por qué no lo hizo? la Malinche vio la coyuntura de su autocreación no hay que olvidar que una mujer y una mujer fuereña como era la Malinche en Xicalango tenía mínima instrucción religiosa porque lo único que hacían las mujeres en la religión en los grandes ritos era comida y bailables pero no sabían digamos la teología de la religiosidad bueno tampoco hoy se sabe muchos católicos no saben nada de qué pasó con Jesucristo pero así era no creo que Hernán Cortés tampoco así era pero cuando llega y está al lado de Juan Díaz la Malinche y de Andrés de Olmos no no es Olmos el otro sí el otro cura cuando está Olmedo Bartolomé Bartolomé y empieza a conocer el cristianismo por fuentes de gentes de curas que le empieza pero a ellos les interesa porque ya es una aliada y les va a ayudar a cristianizar y la Malinche las bautizan muy rápidamente y la Malinche cristianizó mucha gente para empezar a las otras 19 que venían con ella porque la lengua tenía que cristianizarlas ella y enseñar ahora descubrir una religión a ese grado por una muchacha de 16 años que no sabe nada de religiosidad ni de los dioses cómo se manejan los dioses es un gran evento intelectual súper evento intelectual entonces la Malinche va descubriendo estas ofertas de la cultura española y decide que ese es su camino por eso digo yo se pudo haber escapado pero no y es la primera conversa es la primera aliada y después vendrán los otros aliados cuando lleguemos a Veracruz antes de llegar a Veracruz y con esto vamos a terminar esta parte de esta aventura nos decías tú que había una forma de organización política tribal que todavía funcionaba en Mesoamérica y que es digamos el mecanismo que hace que la Malinche fuera regalada y nos decías que nos ibas a platicar un poco cómo funcionaba me interesa que nos lo cuentes por lo siguiente Hernán Cortés en el siguiente evento funda el primer ayuntamiento y con esto se separa de Diego Velázquez pero se acerca al rey y la segunda nota que a Moctezuma la fuerza de su imperio lo hacía odioso y entonces nota que puede establecer una serie de alianzas con otros pueblos sometidos para poder llegar no estoy pensando todavía en conquistar pero cuando menos llegar en una posición de fuerza a la sede de Moctezuma en Tenochtitlan en este momento ¿cómo funcionaría esta forma estructural de relacionarse políticamente? ¿qué es lo que nota Cortés que le realmente está ahí la clave de su éxito político? dos cosas con ayuda de la Malinche la naturaleza del modo de producción indígena y el modo de producción indígena estaba fundado en el sistema tributario es una forma de organización política tributaria tiene un enorme antecedente ya mencionamos la fratría de los terrenos de Nueva York en Estados Unidos pero acá entre los culúas también existió una alianza una triple alianza antes de la que hicieran los mexicas con los de Texcoco y los de Tacuba ya era una figura existente y eso explica por qué el cacique gordo cuautlaevana que es un nombre corrupto entre el totonaco y el náhuatl ¿por qué se alió tan fácilmente con Hernán Cortés? porque existía la figura existía la figura histórica la figura yo diría jurídica de otra manera no hubiera sido imposible y entonces pero ahí viene el genio y la argucia política de Hernán Cortés porque recordarás mi querido Salvador que cuando descubre Hernán Cortés a través de la Malinche ya descubrieron que la Malinche habla náhuatl la gente de Zempuala los principales hablan náhuatl también son sometidos de los mexicas pagan un alto tributo cada vez y Hernán Cortés hablando con el cacique gordo descubre cómo están sometidos y a qué grado cuánto tributan cada determinado tiempo a la metrópoli y entonces Cortés ahí se da cuenta del sistema socioeconómico del modo de producción indígena y desarrolla una política de una eficacia impresionante porque y vienen las coincidencias precisamente estando Cortés ahí en Zempuala vienen los agentes de Moctezuma a cobrar el impuesto temporal que cobre los describe él en las cartas de relación Hernán Cortés y también Bernal Díaz y también Francisco López de Gomara dice eran diferentes hasta de otro de otra color estaban vestidos de otra manera y eran arrogantes y prepotentes tanto así que estando Hernán Cortés en una palapa sentado en su silla sabonarola que era la que trajeron los españoles sobre todo Cortés pasan estos cobradores efectivamente en gran arrugazo los traen en palanquín vienen y no los voltean a ver a los españoles se siguen furiosos a reclamar porque se ha retrasado el tributo se ha retrasado por la presencia española y Cortés inmediatamente le cae el 20 dice aprisionenme a estos los lleva prisioneros a una de las naves al barco suelta uno y lo manda sin contacto con los totonacos lo regresa a México con la noticia de que los totonacos aprisionaron a los cobradores y ahí quedó sellada la alianza ya no había manera de echarse para atrás entonces si se hubieran echado para atrás la gente de Sempuala la invasión hubiera sido brutal de los mexicas y las represalias tremendas ahí quedó sellada la alianza de ellos y otra coincidencia importante es la historia de los tlaxcaltecas los tlaxcaltecas salieron de Aztlán Chico Mostoc al mismo tiempo que los mexicas eran una de las siete tribus se adelantan a tramos a los a los mexicas fundan y llegan acá a la parte central de México antes que los mexicas y en el desarrollo luego llegan los mexicas fundan su ciudad en 1325 pero en esta labor constante de someter al vecino con este sistema tributario se pisan la cola constantemente y ya desde el viaje de la peregrinación que duró prácticamente siglos ya están en rivalidad los mexicas con los tlaxcaltecas es una vieja guerra centenaria de tal manera que cuando llegan los españoles la alianza con los tlaxcaltecas que era una república un gran reino muy poderoso tan poderoso que no los habían podido someter los mexicas aunque si ya los tenían rodeados ya los tenían rodeados y por la parte hacia lo que hoy es el Golfo de México el seno mexicano ya los tenían cercados los mexicas y no se podían abastecer de sal y pasaron años sin comer sal los tlaxcaltecas de modo que la alianza ahí era natural pero ya es la segunda alianza ya vienen los totonacos y ya están los tlaxcaltecas claro al principio no al principio llegan los españoles que vienen de la costa y sale el aguerrido tremendo Xicotenca Telmoso que es representante de su padre que es uno de las secciones de las cuatro secciones de de Tlaxcala que son son Xicotencas masiskatzin citralpopokatzin y Tlegue Xolotzin son los cuatro jefes de ahí y Xicotenca del joven es representante de su padre porque ya es muy entrado en años y ciego y entonces ataca cortés y tienen una batalla espeluznante con muchos muertos muchísimos muertos hay grandes hazañas épicas porque con el como se llama el la espada indígena con filos bueno con eso un Tlaxcaltecas de huello un caballo en esa batalla ahí se dan cuenta dicen bueno no estamos tan mal entre armas españolas aunque traigan espadas de metal aquí también no las gastamos bien aparte de que hay arqueólogos que han estudiado en Guadalajara un arqueólogo de apellido alemán ha estudiado en cuanto tiempo se volvía cargar un arcabús para disparar y calcula que podía durar hasta ocho minutos todo el trabajo para poder disparar amén de que en la lluvia como el arcabús tiene una mecha no funciona con la lluvia entonces las armas no eran tan distintas a pesar de ser tan distintas pero estás tocando ahorita un punto que es al que yo quería llegar finalmente el proceso de conquista empezamos diciendo que se trató de una serie de desobediencias lo cual nos lleva a imaginar una serie de alianzas y una serie de movimientos políticos para poder ser eficaces y la idea es quitar de la mente que la conquista es un evento propiamente militar y meterlo como un evento básicamente político y cultural es decir para poder entender esto que está pasando en la guerra como lo estás tú platicando tuvo que haber habido una serie de lo que hoy llamaríamos inteligencias entonces detrás de la desobediencia viene la inteligencia y detrás de la inteligencia entonces sí ya en último momento funcionan las armas pero ya las armas son efectivamente solamente el fiel de la balanza ya está armado todo lo de más solamente nos falta un episodio que lo dejaremos para una siguiente plática que es el elemento jurídico es decir cómo se llegaba a estos lugares se hablaba se leía un documento en favor del rey y se tomaba posesión en castellano que los demás no entendían pero también se funda un ayuntamiento el primer ayuntamiento en el el cabildo y su cabildo es decir este cuerpo político y se le pone nombre a lugares cuando nace la nueva España que será el futuro México Luisito pues con esto terminaríamos el programa de hoy solamente quisiera pedirte que nos recomendaras una serie de libros entre otros sobre la Malinche y tu textito fantástico de la de la de la la decente etc que nos puedes me gustaría porque lo que lo último que dijiste es extremadamente importante la transacción política y me gustaría un pequeño apunte para terminar si bien en Sempoala Cortés con su argucia selló la alianza con el cacique gordo en Tlaxcala los tlaxcaltecas sellaron su alianza encaminando a Cortés a vengarse de los chololtecas que eran sus enemigos ahí se gestó la alianza con los con los tlaxcaltecas y fue al revés es verdad sí bueno pues ahora sí dinos qué podemos ver que sobre la Malinche hay hay varios estudios está uno nuevo una investigadora Tousent que se llama la Malinche conquistadora y hay un libro muy acucioso salvo su sesgo ideológico que es el de Juan Miralles Ostos sobre la Malinche publicado por Tauros no sé hacia el 95 es muy bueno tiene un gran acopio de documentos de archivo tanto de Simancas como el archivo general de Indias y otros archivos españoles y el de México el archivo general de la nación es muy puntual es un memorioso don Juan ya murió tuve la oportunidad de conocerlo y lo llevé a Jiquilpan incluso salvo que él no sale de la idea de que la Malinche era una esclava y que fue una mujer sometida y esclavizada y con mente de esclava hasta el final cosa que no comparto yo no se leo para nada porque la Malinche fue encomendera una mujer muy rica y sumamente poderosa frente a los grupos indígenas no y sobre Centla que otras cosas nos podrías recomendar estudios sobre Centla tu texto bueno sí desde luego mi texto este en a nivel de fuentes Francisco López de Cogoyudo Diego López de Cogoyudo que menciona también el hecho bueno las fuentes muchas fuentes desde luego las cartas de relación de Hernán Cortés estudios modernos hay estudios locales tanto en Tabasco como en Campeche pero no recuerdo las publicaciones exactamente pequeños ensayos sobre la batalla de Centla y en España también tesis de universidades pero pues es difícil tendría que revisar mis archivos bueno yo sí recomendaría dos cuando menos dos líneas a nuestros lectores para iniciar toda la serie que venga el resto del año o en los dos próximos años uno es el Hernán Cortés de José Luis Martínez es infaltable y yo recomendaría este libro sobre Moctezuma que hicieron Eduardo Batos y Leonardo López Luján para que tengamos en principio a los dos protagonistas iniciales y su mundo y poco a poco creo que podríamos ir dando una serie de ejemplos de lecturas etcétera en una siguiente que hablaremos solamente de política en el periodo de la conquista tanto en política en España en esos años Carlos V es nombrado emperador y en esos años también inicia la reforma protestante es decir estamos hablando de un mundo que está convulsionado y de repente entra Mesoamérica con su comida con su gente con su lenguaje con su y cambia totalmente el rumbo de la historia con eso damos por terminado el programa de hoy muchas gracias Luis a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Luis Barjau gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente en la producción Evanivaldo Morales en los controles técnicos y edición Rubén Martínez en el apoyo Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Jerónimo Cuevas